Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. En este vídeo voy a hacer el Furry Friend Tag, que es el tag de la mascota, pero mi gata no le da la gana de venirse conmigo a grabar un vídeo, entonces voy a ir poniendo durante el vídeo, pues vídeos suyos, fotos, etc. para que la veáis. Bueno, primera pregunta, ¿cómo se llama? Mi gata se llama Mimi y le pusimos ese nombre porque cuando la adoptamos era la más pequeñita de todas, era recién nacida, pero entre sus hermanos era muy 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 pequeñita y ahora tampoco es que sea muy grande, para mí tiene un tamaño medio. Tipo de la mascota y raza. Es un gato, creo que la raza es normal, europeo o algo así, un gato normal, no tiene una raza especial. Hace 8 años ya que tengo a mi gata, que es un montón, es la mitad de mi vida. ¿Cómo conseguiste a tu mascota? Pues yo tenía una gatita muy pequeñita, muy bonita, que se llamaba Marta y no duró en mi casa ni un mes, porque tenía un boxer que estaba ya muy viejo, y estaba ya como loco, estaba loco y la mató. Entonces cuando se murió esta gatita, el perro también se murió, pues decidimos adoptar otra y fui a una perrera y nada, la adopté, era un gato que acababa... Se la habían encontrado una veterinaria de la perrera, se había encontrado esta manada de gatitos que habían nacido en la calle y yo me llevé uno. ¿Cuántos años tiene? Pues tiene los mismos años que llevo con ella, 8 años ya, y se le nota que está ya viejecita, porque es muy vaga, antes estaba todo el día saltando y ahora está todo el día tumbada. ¿Características divertidas? Bueno, mi gata tiene un lunar en el ojo y eso a mí me encanta y luego me gusta que tiene la nariz rosita, que hay muchos gatos de estos colores que tienen la nariz negra y mi gata tiene la nariz rosa y eso a mí me encanta. Y características de su personalidad. Mi gata es arisca, no le gusta cuando viene alguien nuevo que no conoce, sale huyendo, solo está cómoda con lo que es mi familia de mi hermano y mi padre. Y no le gusta que la cojan ni nada, ella va a su bola, pero es muy pija, porque ella es como si fuera un miembro mal de la familia, entonces cuando nosotros comemos, ella come. Pero no come antes, sino cuando estamos todos sentados comiendo, viene maullando para que le echemos de comer. Después, yo la considero pija porque tiene que ser lo que ella diga, si no le va de comer con lo que está pidiendo, coge un cabello. Después, cosas más, pues cuando salgo al jardín a grabar algún vídeo, a cualquier cosa. Se piensa que voy a jugar con ella y empieza a subirse por los árboles, a volterer, a por el césped. Y cuando me meto para mi casa y ve que no estoy jugando con ella, empieza a maullar de una forma, llamándome, pero un maullido súper extraño. ¿Qué significa tu relación para ti con tu mascota? Para mí, la verdad es que significa mucho, porque como ya digo, llevo la mitad de mi vida con ella y yo qué sé, la quiero un montonazo y ella a mí. Es que está de toda mi familia conmigo, es la que está más unida. Y siempre juego con ella al escondite, que eso le encanta. Y diréis, ¿con un gato al escondite? Pues sí, yo os voy a contar. Ella se esconde por mi casa. Y cuando está escondida empieza a llamarme, pero utiliza un maullido diferente. Yo no sé decirme, por aquí, si las que tenéis gatos, notáis esos maullidos como cambian. Porque yo lo noto, en plan, cuando quiere comida, maulla de una forma, cuando quiere jugar, maulla de otra, cuando está triste. Y eso, cuando llevas tantos años con tu gato, ya lo conoces. Y bueno, mi gato se pone a maullar, maullar, maullar. Y cuando yo me estoy acercando, donde está, sale corriendo y se esconde en otro lado. Así todo el tiempo. Y es que a ella le gusta jugar al escondite, yo que lo voy a hacer. Y por lo que estaba diciendo, que para mí significa mucho, porque la quiero un montonazo. Y para mí es como si fuera una hermana, es parte de mí, prácticamente. ¿Recuerdos con tu mascota? Pues, recuerdo que cuando era chica, que tendría como un mes o así, desapareció. Digo, más de un día desaparecía. Imaginar, un gatito pequeño, que yo estaba todo el día con ella, y de pronto desaparece. Y yo con el trauma de que mi antigua gata, que era pequeña, se la había matado a un perro. Pues, imaginaos, yo llorando, buscando a mi gata por todo sitio, desesperada. Bueno, pues, al día siguiente, mi madre hizo gambas. Y como le guste tanto el pescado, pues salió de mi cuarto. De pronto sale de mi cuarto y yo, pues, estaba desaparecida. Y es que nos dimos cuenta que debajo de mi colchón, que mi cama antes tenía un hueco por debajo, pues, debajo del colchón había como un boquetito y ella se metía dentro. Es que era, era, este el colchón, pues, se metía debajo, que quedaba como una cueva, y ahí estaba dormida. Y se tiró ahí un día entero, 24 horas. En fin. Y también, recuerdo un invierno, hace dos años, que se puso mala, y se tiró como tres días en mi cuarto, dormida, sin comer. No quería comer, no quería salir a hacer pipí. Y yo estaba súper mal, yo digo, se va a morir. Y entonces fuimos al veterinario, le hicieron radiografías porque tenía un problema de riñones, le hicieron cosas, pero al final está bien y no le pasa nada. No es un... Decidme en los comentarios si vosotros tenéis mascotas, si os gustan los animales, qué tipo de mascotas tenéis, si os gustan más los gatos, los perros, si también conocéis a vuestros mascotas como para diferenciar los maullidos o los ladridos de cuando tiene hambre, cuando está cabreado, cuando duerme. Y espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Recuerda que tengo 20, Twitter, Instagram, Facebook, que te puedes suscribir si quieres para saber cuándo subo vídeos. Y que te mando un beso muy grande, gracias por verlo. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós. Lini, saluda a la cámara. No se mueve, es una vaga. Se queda ahí mirando el cordón y dice, bueno, pues adiós. Gracias.